El viaje del héroe El viaje del héroe. Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom. Capítulo 2 Sin la espada maestra en mi poder, realicé un gran salto de fe desde los cielos hasta el reino de Hyrule. Debía buscar nuevas pistas sobre el paradero de la princesa Zelda. Seguramente Prunia, la dueña de la tableta que Zelda me confió, pueda ayudarme. Antes de dirigirme a donde debía, visité un santuario cercano y exploré un poco los aledaños, donde descubrí un enorme cráter de aura maligna. Parecía peligroso y no me acerqué en exceso. Me dirigí entonces hacia mi objetivo y descubrí un pequeño poblado fortificado. Ahí me encontré con el inventor Rotberg y más adelante me reuní con Prunia, quien había experimentado un nuevo cambio físico. Conté a la veterana inventora todo lo sucedido en los cimientos del castillo de Hyrule al comienzo de la aventura. Esta me pidió entonces que me dirigiese el castillo para reunirme con una de sus avanzadillas. Antes de partir, exploré en profundidad el pueblo y descubrí que lo habían construido sobre un refugio subterráneo. Hablando con los civiles allí presentes, descubrí que Prunia había organizado avanzadillas para explorar los distintos puntos de interés del reino y que a varios de los civiles les preocupaba especialmente el poblado Orny, el cual estaba sufriendo una enorme ventisca nunca antes vista. Pero no puedo descuidar mis objetivos, ya iré más adelante. En estos momentos debo dirigirme al castillo. Así que hacia allí partí. Por el camino completé un nuevo santuario con un desafío de combate donde aprendí a defenderme mejor. Decidí dar un rodeo alrededor del castillo antes de ir al lugar que debía. Rodeé pues el castillo y lo exploré por la parte trasera, donde me enfrenté a un invocantis eléctrico que me puso contra las cuerdas. Entonces accedí escalando a una entrada al castillo por la parte trasera. Hablé con un guarda que me dijo que custodiaba un gran arsenal real. Accedí por una trampilla y descendí varios pisos luchando contra horroblins, lizalfos azules y bokoblins negros, y obtuve armamento de gran calidad. Tras perderme un buen rato por algunas cuevas, llegué a una sala bastante amplia, con un gran montón de piedras. Cuando destruí gran parte de ellas, resultó que abajo, enterrado, se hallaba un enorme ginox esquelético que comenzó a atacarme. Me había metido donde no debía, en la boca del lobo, y no estaba ni mucho menos en condiciones de derrotarle. Tras gran sufrimiento y perder varias de mis armas más valiosas, logré hacerle morder el polvo. Seguí explorando un poco más, y decidí marcharme de ahí. Había puesto mi vida en juego en una zona demasiado complicada para mi nivel de preparación actual. Decidí que era el momento de continuar con lo que me había sido encomendado. Así que me teletransporté fuera, y entré por la puerta principal del castillo. Ascendí por la ladera saludando a los guardas. Uno de ellos no me permitió el paso al interior del castillo. Seguramente por la dureza de lo que ahí dentro esperaba. ¿Quién me mandaría a mí haberme adentrado por la parte trasera? Un error que casi me cuesta todas mis vidas de Iliad. Al llegar a lo alto me encontré con Othlar, el comandante de esta avanzadilla. Pero, de forma totalmente inesperada, la princesa Zelda apareció sobre una de las murallas. Me miró fijamente y ascendió a los cielos en forma de motas luminosas. Me dirigí a contar a Prunia todo lo ocurrido una vez más. Sorprendida, me enseñó a utilizar las atalayas, para cartografiar todo el terreno y buscar nuevos puntos de interés. Además, me dio la parabela. Después hablé con Rodber y la joven investigadora del subsuelo Yossa, quienes me encomendaron una misión en el subsuelo. Debía ayudarles a buscar unas formas rocosas. Para verla en mano, fui al cráter de Aura Maligna, que había visto antes, y, haciendo uso del objeto recién adquirido, bajé por él. La zona era oscura, fría y peligrosa. El Aura Maligna contaminaba cada rincón de esas tierras inferiores. Me perdí un buen rato por ellas. Toda criatura era hostil allí. Además, estas estaban impregnadas de Aura Maligna, lo cual las hacía aún más peligrosas. El Aura Maligna se adhiere a tu cuerpo y te hace más débil, no te permite recuperarte de las heridas. Has de tener mucho cuidado allí abajo. Fui iluminando la zona con piedras luminosas que había obtenido en las Islas Celestes. Afortunadamente, había varias zonas seguras, cuya luz limpiaba el Aura Maligna de tu cuerpo. Tras derrotar varias criaturas y abrirme paso, terminé llegando donde estaba el pequeño Rodber. Este me dio la cámara de fotos. Una herramienta con la que podré completar la enciclopedia Ileana, fotografiando todo objeto y criatura durante mi aventura. Una vez explorado el subsuelo, volví a tierra y me dirigí de nuevo al pequeño poblado fortificado. No me saco de la cabeza lo que me han contado sobre el poblado Orni. Quizás debo ir en su ayuda. Es posible que descubra nuevas pistas sobre el paradero de la princesa Zelda en esa región. Quizás debo ir en su ayuda.